¡Suscríbete al canal! Nosotros aquí en Noches con Platanito Y bueno, es momento de presentar A dos personalidades muy carismáticas De la televisión Ella es la hermosa Pilar Montenegro Y el siempre polémico Jorge El Burro Man Ranking aquí en Noches con Platanito ¡Vuelta! 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 ¡No manches! ¡Qué curvas y yo sin frenos! ¿Cómo estás? No, muy bien Pilar, muy contento ¿Cómo estás tú Pilar? Muy contento de estar aquí en tu programa Y de saludarlos en vivo a todos los guapos y guapas ¡No! ¡Gracias! Oye, platícanos, ¿qué es de Pilar? ¿Quitar pelo por pelo? No, 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 o sea, ¿qué es de Pilar Montenegro? ¿Qué es de Pilar Montenegro? Voy a sacar un disco nuevo este año ¡Ay, güey! Disco nuevo Disco nuevo este año No manches Seguimos en conciertos Acabo de ir al Teletón de Perú Acabo de estar en Brunsville En lo de Mr. Amigo Cosas, cosas, cosas ¡No manches! ¡Ay, bien! ¡Ay! Oye, hablando de conciertos ¿Se te salió una boobie en un concierto? ¡Sí! ¡Sí! Se te salió una boobie Y no era Playboy ¿Y por qué no nos invitaste ese día? Era un concierto Estaba yo en Garibaldi No, espérate, tenemos imágenes ¡No! No, no es cierto No, no es cierto Estaba yo en Monterrey En concierto con Garibaldi Y traíamos unos corsets Se me olvidó traer el resortito El tirante Y yo hacía Y yo decía ¡Wow! Hoy vengo tremenda ¡Qué fresco! Luisa Fernanda Hoy vengo tremenda Me aplauden muchísimo Mira, ven Y yo ¡Ah! Claro, se te sale una boobie ¡Qué oso! Vamos a repetir esa escena Sí Podríamos ver Sí Claro ¿Qué ella haga? ¡Ah! ¡Ah! Sí Es en la imaginación, burro ¡No! ¡No! ¡Qué imaginación! ¡Que sea real! Sí, media boobie ¡No! ¡Media boobie! Sí, ¿qué tiene? A ver ¡Ah! Es tu público Mira, es tu público Nosotros nos imaginamos la otra Compren la revista del conejo Mira, vamos a hacer una cosa No Ahí en la revista del conejo Oye, que ella lo haga Y nosotros nos imaginamos la otra Sí 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 Tú enséñanos una y ya Mira, mira, Plátano Mejor cumple la revista del conejo Y ahí ya Sin problema Boobie No, man ¿Hiciste la revista del conejo? Sí, claro En 2011 No, man Ah, yo pensé que encueraba Pero ¡En 2011 es el año! ¡Ah! ¡Claro! Pero completa Oye, pero completamente no No, completamente no En la dulcería no, burro Jamás No, no sé si yo la La dulcería jamás No, y aparte El peluche en el tablero No se vio Sí Sí Vamos a ver imágenes Fíjate, burrito Fíjate Ahí está Ahí está ¡Mamá! ¡Ay! A la Rolly Pickers Anda ahí Ve, besa, ve No veo, no veo No, burro Chécate esa No manches ¡Qué rosa! ¡Oh! ¡Qué atreví! ¡Un cigarro, un cigarro! ¡Un cigarro! Oye, Pilar, dime algo ¿No te da frío hacer esas fotografías? No, pues sí da pena Da pena Estás en Cancún No te da frío No manches Oye, pero te voy a hacer una pregunta indiscreta Digo, no sé si alguna vez se te ocurrió hacer esa pregunta Burrito Pero ¿No te da pena que los chavitos se estén imaginando ahí contigo? ¡Ay! Es un problema Que se estén dando un jalón de tripas Sí, no manches Imagínate Un esterón Yo no pienso en eso Plátano No, pero nosotros sí ¿Qué estás haciendo, Plátano? Mira, mira, de hecho Véle la manita Véle la manita Véle la manita Plátano cochino ¿Por qué cochino? Si está sucio Es limpio más bien Ay, horrendo Por eso no enseñó la dulcería Sí, mira, el burro también anda igual No, es que con lo del fútbol de los toques me quedó así como rasposo Oye, y luego Cochino Son unos cochinos ¿Por qué cochino? Si ya no estoy limpiando mi celular No, ahora sí me está picando un... ¡Qué elegante, Plátano! Ay, tú no te rascas tu... ¡Oh, no tengo! Así es cierto ¿Qué, güey? Oye, burro Platícanos ¿Qué se siente ser papá? Está toda madre Imagínate nada más Ha sido tu mejor experiencia Yo les voy a decir una cosa Yo pensé que ya me iba así Sin hit ni carrera A mi edad Pero alcancé todavía A aventarme así Disparé el último esperma Que quedaba así Que entró Pero donde puse el ojo Puse la bala Ahí quedó un palo No manches Vamos a ver esta imagen Mira nada más, burrito Lo que te tenemos aquí ¿Cómo se llama? Luciana, ve qué belleza de foto Lástima del papá No, no sea payaso, Platalito No sea payaso Oye, Luciana Un año, un año Un año, un mes Un año, no Y tenemos otra fotografía Para que nos platiques tantito De tu familia Porque muchas veces Digo, lo que menos sabemos De los artistas Es de la familia Mira, tu mujer Está en la cámara Ahí está, Magda Ahí está Magda Y la Luciana Al lado No manches Se ve como yo ¿Cómo? ¿Cómo? Sí Muy, muy No sé Muy feliz Ay, qué buena onda ¿Cuánto de casado? No, no estoy casado No manches ¿Es alguna cosa mala? No Está chingón Es algo muy inteligente Llevamos ocho años de novios Uno de la niña Uno de un año Está bien Está bien No, es que fíjense ¿Qué nunca les han andado Guardar los mecánicos ahí En su casa No, es que te voy a decir algo Pilar Uno piensa que casándose Sí o no ¿Tuvo fuerte o no? No, tuvo bien Los mecánicos en el taller Encerrados Quedaron encerrados O sea, cuando suben a echarte los mecantes en el tendedero No, pero uno piensa que casado uno le pone más y no es cierto, ¿verdad? Pues de repente como que va bajando un poquito, ¿no? Sí, yo creo que ¿Tú sabes cuándo una persona, un hombre, un caballero se deja de masturbar? ¿Cuándo? Cuando se divorcia ¿Estuvo fuerte eso o no? Ay, sí, qué fuerte No, no, pero es bonito el matrimonio Fíjate, Pilar, y esto es en serio Que mi mujer y yo fuimos felices muchísimos años Hasta que nos conocimos ¡Órale! No, estar casado Deberías de casarte, Pilar Estoy divorciada, corazón Pues otra vez Sí, pero no, a ver, ¿quién dijo yo? ¡És correcto! ¡És correcto! No, no, el viejito de hasta... ¿Usted qué? No, más para contarle cuentos a Pilar Digo, a su edad lo único que necesita es hacer reflexiones con Pilar Oye, hablando de reflexiones, muchachos Los quiero invitar a hacer unas reflexiones platanescas ¿Me acompañan? Me late Por supuesto, vamos Esto va a ser después del corte aquí en Noches con Platanito ¡Adiós! No, 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 no